Stay here, when you're here, we're all right You're here, when you're here, we're all right You're here, when you're here, you're here You're here, when you're here, when you're here, you're here Well, well, the story is that And it's a song that comes very well for the end of the week With actors, with cine Bien, the vida, the vida amable, alegre No, no, but we're here, we're here That's what we're here pero deberíamos empezar por La chica del tren porque es el verdadero fenómeno y la novela lo fue, yo he leído la novela, hay que reconocer que es una novela está muy bien hecha, pero muy bien hecha ahora han hecho una segunda versión, la misma incluso la han presentado igual, que es otra película, otra película, digo, será otra película ya, seguro que la están rodando que es de estas novelas de editor, o sea, es una novela ya diseñada por el editor que a lo mejor lo hacen entre tres, aunque lo firme uno, lo corrigen cuatro lo rectifican cinco, lo arreglan ocho, pasa por un abogado y al final ya no sabes quién lo ha escrito pero está bien, y sobre todo se lee muy bien, es muy eficaz, tiene ritmo y La chica del tren está muy bien siendo una novela bastante complicada es complicada, si yo solo decía allá en taller, que a mí la novela me gustó en alguna forma fui obligado porque como todo el mundo la leía esto no va a ser otra vez un código o un código de la Vinci porque me abro las venas no, 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 que va, que va tiene una calidad literaria que no tenía no tiene el código de la Vinci ni otras novelas además no ofende a la inteligencia no, no, para nada la autora, que es una autora inglesa escribió este libro y compraron compraron los derechos para el cine antes del éxito editorial que ha sido La chica del tren, o sea, se han vendido más de once millones de libros en todo el mundo vendidos, o sea, que imagínate la gente que ha prestado el libro que se han metido gratis y los piratas por ejemplo, toda Hispanoamérica es pirata me contó un día Mario Vargas Llosa que él había visto un libro suyo en la edición pirata antes de la presentación del original qué horror fíjate o sea, pero el día en que iba a la presentación de su libro ya le enseñaron una copia pirata qué horror bueno oye, es que hay que ganarse la vida La chica del tren evidentemente se tenía que convertir en película y yo tengo mis peros con esta película Emily Blan desde su protagonista está fantástica está todo el reparto está muy bien pero el primer pero que pongo es que lo han trasladado a Nueva York Londres es una ciudad muy especial y ese libro es muy inglés totalmente me parece un error haberle trasladado toda la acción a Nueva York porque ya es otra película aunque sea lo mismo es otra película sobre todo porque los que hemos ido mucho a Londres y cogemos los trenes de cercanías que porque todos sean similitar se van parando como no está van despacísimo o sea y todo eso permite el argumento central de Rachel que es la protagonista una alcohólica un personaje que no es nada empático casi casi hasta el final pero que es que es inglesa que es que es inglesa pero lo que dices es que si lees la novela la novela es una novela de atmósfera como todas las cosas de intriga es una novela de atmósfera y es de atmósfera londinense y de bruma y de lío ya no sabes si es la bruma que tiene ya en la cabeza porque está borracha si es la bruma la bruma del famoso puré de guisantes que es la niebla de todos los alrededores de Londres esos trenes de cercanía que es que van muy despacio es que yo no he visto trenes que vayan más despacio nunca en Italia en la paraíso natal de Barili vamos el tren el último tren que yo cogí que se salía que se salía a la vía directamente desde el compartimento Florencia a Venecia era el talgo al lado de los trenes de cercanía de Londres es decir porque los italianos son como que se han quedado en los años 40 rapidísimo son el ave el ave al lado de los de Londres el ave y además los de Londres con una tapicería fea que no tiene nada que ver con Nueva York es que Nueva York es justo lo contrario ¿por qué decimos todo esto? porque es fundamental para el inicio de la historia esta mujer que ha perdido el trabajo por borrachas o por alcohólica sigue empeñándose en ir de alguna forma para disimular para tomar conciencia de un divorcio reciente con el que sigue enganchada que además sabe que está con otra mujer y en ese viaje ella en su cabeza ve siempre una terraza donde el tren más o menos se para y ve en una terraza siempre a una pareja muy feliz y ella se inventa una historia mental que un día se va a romper cuando ve al caballero con otra señora y a partir de ahí toda su cabeza hay que decir que eso está muy bien contado y la gracia y donde agarra la novela es justo por eso ¿pero a ti te gustó la novela? me gustó es que es una buena novela no es que me gustara es que objetivamente es buena o sea es una novela con una cadencia sorprendente porque es el típico producto digamos prácticamente parece un guión pero es un tiene mucha sutileza en parte porque es Inglaterra por eso lo de Nueva York me parece un disparate total como haberla puesto en París o en Madrid es que no pega para nada y luego porque realmente todo se basa en algo tan sutil es muy estilo Patricia Highsmith hay un pequeño detalle el pequeño detalle es que ya siempre se fija en una pareja y después un día ve al tío con otra y a partir de ahí ya empieza la acción y dice bueno a partir de ahí sí eso que parece un pequeño cosa pues ya dispara toda una serie de acontecimientos pero está muy bien narrado tiene una cosa fundamental y es como vamos a asistir a esa historia contra tres bandas distintas porque son tres las mujeres realmente protagonistas que luego van a confluir en un momento dado en la auténtica protagonista que es Rachel y que evidentemente es lo que el espectador y en este caso el lector va a seguir pero necesitamos la visión la misma visión pero de distintos puntos de vista de la misma historia esto no ocurre en el cine porque es muy complicado y todo va a ser a través de los ojos de Rachel ¿se ve bien? sí ¿es la novela? no pero si sirve para que más público se acerque a la novela y busque las diferencias pues ahí está el reparto está estupendo Emily Blanc yo creo que es la actriz que tendría que interpretar a Rachel porque ese aire lánguido triste obsesivo sucio en muchos momentos poco neblinoso ella sabe hacerlo muy bien porque es una grandísima actriz y o sea que ella sí es la chica del tren así que bueno pues es una película que se deja ver por esa estructura evidentemente no y probablemente si uno no ha leído el libro a lo mejor le gusta más o sea claro puede ser nadie tiene por qué leer no no el libro no es obligatorio exacto bueno pues vamos con el contable el contable cuenta con el peor actor del mundo se llama Ben Affleck bueno uno de los dos son tres peores yo os hice señal antes que le iba a meter palos la señal de Barilly fue como que le da que le da que le da Ben Affleck es como Nicolas Cage según va creciendo es peor actor ese es el peor actor del mundo y además disputaré y pelearé aunque tú seas grande y yo no yo pelearé es mucho peor que Ben Affleck porque además ni siquiera tiene quijada porque Ben Affleck puede decir es que con esa quijada que va a hacer el pobre el otro no tiene ni esa excusa yo siempre digo pero por qué nos torturas con actuaciones dedícate a dirigir que eres buen director porque es muy buen director si además tiene cabeza es un tío con muy buena cabeza y es muy buen guionista que también se llevó Trotscat por Booking Hunting que era guion de él y es un buen guion bueno pues nos martiriza con actuaciones absurdas en las que la cara la misma cara durante toda la película en personajes que no le van ni en pintura pero bueno como los americanos si les gusta Ben Affle y van a ver películas de Ben Affle pues el hombre sigue interpretando ¿por qué no hace Popeye? ¿verdad? le iría muy bien porque Popeye le iría muy bien con la quijada se ha destrozado a Batman no, hace Batman que ya lo ha destrozado como dice Isabel y le vamos a volver a ver otra vez de Batman bueno pues encima sin presuntamente Superman que es lo que le daba alegría a esa película sí, sin presuntamente Superman presuntamente el contable nos cuenta una historia policíaca que se vería bien vamos yo la vería en televisión directamente a las 4 bueno a las 4, a las 6 a la hora que quieras sí, sí tú como ahora como bien está lo puedes ver a la hora que te dé la gana pues a la hora que quieras pero el contable nos cuenta una doble historia por un lado un doble personaje tenemos a un contable bueno pues que trabaja en una pequeña empresa normalito y tal pero tiene una doble vida ya que realmente trabaja luego y su verdadero trabajo donde saca dinero es para mafias, asesinos con lo cual se convierte en un asesino igual que los demás y hay un investigador que va a estar detrás de él porque sospecha desde el minuto uno que es J.K. Simon que es un actor maravilloso visto muchas series de televisión y fundamentalmente se llevó a los con el año pasado como mejor actor de reparto por Will Plass es un actor magnífico que se le come cada vez que sale evidentemente pero claro que todo el beso de la película recaiga sobre este hombre es que es muy fuerte porque es que esta doble dualidad tienes que ser un gran actor para hacerlo si no lo querías hacer sería buena sería una película entretenida que es lo que pretende pero si por lo menos te creerías desde el minuto uno por un lado ves a un pobre hombre y luego tienes que ver a un asesino un tío sin ningún tipo de escrúpulos yo es que no me puedo creer que Ben Affleck sea un asesino puede ser un pesado pero es además ya lo conoce estamos hartos de verlo te puede matar de aburrimiento esa pinta sí que tiene la verdad ya lo dejó una novia bueno su señora ¿no? ¿no? su guapísima mujer su guapísima mujer sí no pero creo que ha vuelto con ella no 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 ha vuelto al final no me extraño porque ah dice Jennifer Garner sí 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 no pero tú votas no pero Jennifer Garner es que está más flaca que Leticia sí pero yo creo que tendrá que ver pues sí pues quiero decir que él está mal es un mal actor pero ella tiene una pinta de loca que trasciende es un mal actor pero es un buen guionista y es un buen director sí por eso lo que pasa es que no la otra es una belleza tendría que dejar la interpretación de la cosa del personaje claro pero le da exactamente pero como Nicolás que son maldiciones de estas que hay que nos toca soportarla o sea que no vamos a verla bueno yo no desde luego cada uno con su dinero y su conciencia cuando tienes 17 años es una película francesa toda la semana ya sabéis que no está llegando particularmente todo el cine francés en este caso André Tessine es un director muy reconocido que así nos llega a todas sus películas en este caso vuelvo otra vez al mundo de los adolescentes a dos adolescentes que no se llevan absolutamente nada bien que por circunstancias van a tener que vivir juntos en un momento también determinado de sus vidas y a partir de ahí todo el tipo de relación que han mantenido va a tener que cambiar porque no queda no queda otra opción incluso puede llegar el amor es una película muy de Tessine la forma de hacerlo que mezcla mucho la tristeza porque es un director que nos cuenta historias muy tristes con la exageración y con muy buenas interpretaciones es un gran director de actores y aquí los actores que no son tan conocidos porque son jóvenes los principales eso está muy bien porque el director los moldea los moldea no, no, no es un Los Juncos Salvajes fue una película de él quizá la más conocida que estuvo a punto de basar Marcel Oscar la mejor película de Hablando Inglesa es una de las recomendaciones de esta semana al que le gusta el cine europeo y le gusta el cine francés bueno, habrá más si tenemos ahora tiempo ¿verdad? en Movistar por ejemplo yo vi el médico rural que se empeña a llamar el médico de campiña el médico de campiña pero que de campiña pero que de campiña o sea pero como que campiña si eres el médico rural o sea mira que hay es que hay novelas es que el problema de los que hacen ya la campiña francesa no tiene nada de rural pero es que no es campiña es que no es campiña y es el médico de campo porque ahora la moda en París es ir al campo con las vacas metanas las vacas que están todo el día haciendo lo que hacen las vacas o sea apestando la atmósfera exactamente porque esas sí que son las enemigas de la capa de ozono las vacas metanas y entonces fingen que les interesa ponerse a ayudar a una vaca a tener un ternero que son los momentos más difíciles y clásicos no hay una sola película francesa donde no para una vaca y esté el parisino ayudando al ternero no sé dónde he aprendido porque luego en la sorbona no enseñan todo viene por el triunfo de la familia Belier todo viene de ahí pero claro el médico rural ya es el no va más pero es que decimos de lo poco creíble que resulta ella en ese papel ella tan recontraoperada como dicen los argentinos aquí en el médico viene una no ella digo la del médico sí 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 al médico la has visto sí sí claro ella más tiene con esos labios es como la pato de cuatro cuadras de un funeral que no te puedes creer que esta mujer su vocación sea la de irse a la campiña entre comillas francesa que es un puñetero pueblo asqueroso perdido en unas matas con niebla sí pero bueno pero bueno primero muy sencillito pero luego a los franceses les encanta pero bueno esto desde que María Antonieta se le ocurrió hacer una aldea en Versalles pero con su fango sus ocas sus cerdos malolientes y tal y cual acaba que yo acabo como acabo y tenía que acabar muy mal pues ahora les da a los parisinos pues eso pero claro pero si es que eso no podía acabar bien un amo que es como llaman a una aldeilla ahí perdida y un zunamo con todas sus guarradas con todas sus sí 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 horrible horrible luego se quejan de que en Aragón a la gorrinera le llaman la corte ¿es verdad? pues en Movistar Televisión además de vernos a nosotros en el 125 125 y todo el fútbol este fin de semana y los deportes de hecho lo que vamos a poder ver y hay una saga horrorosa que se llama Divergente y que yo no puedo seguir con más interés Federico porque es muy adolescente me han dicho que ahora la nueva esto es leal sí leal muy malas ¿verdad Andrés? pero que me gusta a mí sentarme con mis hijos intentar verla yo he empezado a ver los Medici es tan cursi que le gusta yo la he dejado grabando a ver cómo es es cursi es como una fantasía gay de antes de Alfredo Alaria antes de que Alaria hiciera diferente cuando lo gay era simplemente muy cursi es ese momento que raro ¿no? los Medici con todo mira te digo te digo yo que Italia está muy en una grave decadencia pero desde los Medici no, no los Medici oyó un respeto aunque en el crimen hay que ver lo que hicieron la ciudad que hicieron los Medici o sea Gaster ha habido muchos pero es una ciudad que está destrozada por el turismo y a la que no se puede ir bueno pero hay algo que destrozar si hay algo que destrozar hay zonas donde hay mucho Gaster y no hay que destrozar nada pues lo han comido o sea que hacemos una pausa y nos vamos a Asturias ¿te parece? hay también otra que ya te he dicho que esa sí te va a gustar ha empezado la serie Notorious que es totalmente Sonda Rhimes es un ritmo vertiginoso hacia la nada pero que te mantiene es una estupidez detrás de otra pero además está muy bien porque está en un plato de televisión que se dedica a contar crímenes y tal y es un abogado que está liado con una que es la presentadora y entonces es un vértigo continuo ocurren crímenes asesinatos estafas engaños traiciones pero todo a gran velocidad y en directo y ridículo como todo lo de Sonda Rhimes bueno ridículo y trágico porque hay muertos de por medio y tal pero enseguida pasas a otra cosa o sea es 40 minutos vertiginosos es como The Catch ese estilo ese estilo no está la Arpia no está la Mirelle a mí sabes que me gusta Mirelle me parece inquietante que una mujer tan fea la ponga en esos vestidos si la pongan como si fuese guapísima oye pues que han convertido a una cosita de nada oye con unas orejas que tiene pero cuando ya ella estaba muy bien en The Killing con los jalses de pelotillas esos de vanas con pelotillas sucias o con brazo pero el jalses de pelotillas tiene un punto sexy hombre después de ducharse sí claro tienes que ir quitando las pelotillas una a una hay máquinas hay máquinas es verdad en la ferretería venden unas máquinas siempre las veo me quedo fascinada con esa máquina hay que hacerse con una yo quiero una máquina hay que venderla en la tienda en libertad digital yo no sé qué pasa con la lana siempre hace pelotillas venga si es mala o si es buena no si es mala si es mala y si es buena también de vez en cuando hay que afeitarla un poquito pausa bueno vamos a acercarnos después de ver la obra de arte de los hombros de su majestad la reina de España vamos a acercarnos al museo de bellas artes de Oviedo efectivamente en carna muy buenos días hola buenos días bueno porque hay un museo de bellas artes anterior a Leticia hombre es un museo que tampoco es que tenga un origen muy muy antiguo como tal museo otras cosas son las colecciones porque empieza en el 69 se inaugura en 1980 y después va ampliándose poco a poco es todo lo contrario de lo del Guggenheim que hacen el cascarón y después lo van rellenando este es empieza en el palacio Velarde y la última ampliación o adecentamiento es de Pachimangado que es uno de los más discretos y mejores arquitectos de museos bueno pues este museo de bellas artes tiene 15.000 piezas nada más y nada menos y tiene algunas piezas extraordinarias y otras exposiciones de gran valor por ejemplo ahora está recién inaugurada la exposición de el cubismo la colección cubista de Telefónica que yo creo que es de los mejores del mundo y donde están los Juan Gris Juan Gris que es el único de esos cuadros que yo me llamaría mi casa yo no he robado nunca bueno un libro pero cuadros no he robado nunca pero yo creo que un Juan Gris lo robaría y hay tan pocos y yo creo que Telefónica tiene la mitad es una colección absolutamente extraordinaria además son sus cuadros tan sutiles tan bonitos o sea que está ahora allí en noviembre está ahora allí y va a estar bueno unos meses hasta que definitivamente se integre porque la van a depositar en el museo Reina Sofía o sea que es una oportunidad única de volver a repasar esa colección de Telefónica pero además hay algunos cuadros realmente magníficos está por ejemplo el cuadro de Carlos II con 10 años que hizo un asturiano pintor de corte que era Carreño de Miranda este Carlos II que era lechizado y enfermizo pero bueno aguantó un montón de años es que es lo malo es la mala salud de hierro exactamente dice que cuando murió el corazón era como una almendra el hígado no tenía pero bueno era la explicación del famoso dicho aragonés ni se muere padre ni cenamos o sea exactamente bueno pues Carreño de Miranda fue el pintor de corte de Carlos II y también tiene un Mariana de Austria que fue su regente su madre y regente y fantástico que está en el Museo del Prado luego hay otro retrato maravilloso que es el del príncipe Carlos el hijo de Felipe II pintado por Sofonisba Anguissola quizá la mejor pintora del siglo XVI y quizá de la historia por lo menos hasta el XX que ya hay algunas españolas muy buenas también pero esta es un fenómeno realmente es un fenómeno que la localiza el duque de Alba en la Lombardía la trae como dama de compañía de Isabel de Valois la bueno pues la tercera mujer de Felipe II que le gustaba pintar entonces ella con Sánchez Coelho al que le han atribuido muchas veces pinturas que hizo Sofonisba bueno pues son pintores de corte aparte gran amiga de Isabel de Valois que incluso le regala vestidos y ella se autorretrata con vestidos igual que el de la reina y que tuvo una vida azarosa y de la que siempre llevó las riendas el último matrimonio una italiana de estas mandonas de aquí te espero si bueno yo no soy así no bueno pues ojo con este retrato que le encantó además al iracundo príncipe Carlos pero además hay un apostolado del greco maravilloso hay un y un murillo también extraordinarios un retrato de jovellanos no es el de goya que tenemos en el prado pero es otro del arenal de Gijón con el fondo del arenal que como dicen en Gijón el mar lo hizo Dios y el resto jovellanos pues ahí está con el arenal y luego pintores asturianos como Evaristo Valle Nicador Piñole Luis Fernández también maravilloso y poco conocido aparte de Dalís Barceló María Blanchard etcétera una de las grandísimas pintoras contemporáneas también y una historia maravillosa lo hicimos en las grandes mujeres en la historia de España una de las mujeres de España que historia trágica y preciosa extraordinaria y que y que gran pintora y no es nada conocida no es una de esas mujeres que no si mira si en el mundo del cine que a pesar de los esfuerzos de Arconada no se alfabetiza se alfabetizara esa es una historia para hacer una serie absolutamente extraordinaria una pobre impedida que lucha medio coja medio coja perdida total pero que además lucha contra toda clase de problemas siempre mantiene un vigor estético una confianza y siempre hay gente que cuando parece que está todo eso lo ayuda porque vale mucho pero claro la pobrecita no se puede valer entonces siempre hay alguien que cuando está en las últimas pum la rescata bueno es que está siempre en el borde de la mendiguez se pasa se pasa toda la vida pero al borde del hospicio y sin embargo hay siempre alguien que pum en un momento la sacan y hace unos cuadros preciosos luego bomba vuelve a caer es asombroso patético y hermoso pero preciosa la historia hombre ahora que hay alguien ahora que en el cine español empiezan a hacer cosas buenas de cine español mira podríamos enseñar además sería una gran creación de personaje bueno 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 se matarían las actrices por hacer María Blanchard bueno pues oye está muy bien la colección de bellas artes y además ellas van todas vestidas eh sí 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 es que no miedo es conveniente son las primeras marcadoras de tendencia ¿no? te regalan un vestido te pintas a ti misma bueno además que las reinas marcaban tendencia pero ninguna salió así descocada una hit girl en toda regla bueno pues hacemos una pausa Federico la última y a la vuelta hablamos de teatro también estará por aquí Juanma y con los deportes del fin de semana que es es una jornada extraordinaria es de alta tensión y titubeo porque nos quedan los haters ah bueno bueno sí hoy además estoy enfadadísima luego te cuento por qué ¿ah sí? sí se meten contigo todo lo contrario esto es el cebo son todos lovers no a mí no no digan más cebo pero todos son cosas buenas que yo no es el este no es el espíritu de la sección por favor llamad para decir cosas malas vamos a parir si quieres te insulto un poco y ya está bueno pues después de la pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos el brillo del sol es tan intenso que apenas ves por dónde vas circulando la visera del coche ayuda pero te quita más de la mitad de tu visión EHS te presenta Perfect View la innovadora visera que bloquea el brillo del sol en segundos se coloca fácilmente y sin necesidad de utilizar herramientas solo tienes que insertarlo y al abrirlo conseguirás una visión mucho más clara y sin destellos Perfect View está realizado con un material acrílico ligero y transparente de alta definición la misma tecnología que se utiliza en la aviación rediseñada para que puedas disfrutar en tu propio vehículo de una conducción más cómoda y segura si el efecto de deslumbramiento es peligroso durante el día en la conducción nocturna esta situación puede incluso agravarse los destellos de las farolas o de otros coches pueden provocar los mismos efectos del sol además Perfect View también está indicado para condiciones de escasa luz o cuando llueve o nieva además podrás conseguir otra Perfect View totalmente gratis pagando tan solo los gastos de envío disfruta de la mejor visión al volante con Perfect View ¡Gracias! 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 Estamos preparando con algunas sorpresas apoteósicas o sea apoteósicas ¿El quitapelotillas? ¡Uy! ¡No, no! Algo algo superior A mí la cesta de libertad me gusta por lo suculenta que es eso es paraguas de Cifuentes quitapelotillas por favor el de la bandera España con el escudo me encantaría que entrara en la cesta de Navidad es que me lo mandó ayer no te puedo creer es que me lo mandó ayer porque ¡Qué morro! Me lo mandó ayer y estamos pensando en ver cómo lo ponemos ¿Ves? Si te lo sugerí yo en el minuto No, no es que yo le mandé un mensaje diciendo España es nuestro paraguas y entonces ayer ayer pero fíjate que no lo sabíamos ayer llega una cosa así y dice como bien dices España es nuestro paraguas y me manda el paraguas y de eso no se pero hombre esto en la cesta de Navidad es un golpe bajo yo lo quería ¿ves? Bueno pues nada que nos vamos al teatro Me lo doy a casa pero hombre oye si tienes ese capricho yo te lo traigo Si entra en la cesta yo estoy contenta además Y te puedes hacer además unas fotos ya sexys con el paraguas Y lo metemos Tipo Leticia Como Leticia Llega los premios Sí, eso es Mentira La mentira La mentira en el Teatro Maravillas bueno se ha presentado al principio de temporada esta comedia y yo la verdad es que anoche me lo pasé genial me reí y sale uno del teatro diciendo además Dios mío Dios mío qué problema te lo has planteado mil veces en la vida en realidad bueno os cuento un poco La mentira es una obra escrita por Frolian Zeller que es un escritor francés muy conocido que recibió bueno para que os hagáis una idea el premio Molière por la Mer seguro que os suena una novela que tuvo mucho éxito ha escrito es escritor y novelista y dramaturgo y bueno presenta ahora esta comedia en el Teatro Maravillas dirigida por Claudio Tolcachir que ha sido durante muchos años el fan terrible así del teatro argentino y después español que se presentó en Madrid en una sala pequeña así sin un duro sin nada con una obra extraordinaria que se titulaba La omisión de la familia Coleman de la que hablamos aquí en diversas ocasiones y después fue presentando otras obras también de mucho éxito y muy alternativas como Tercer Cuerpo El viento en el violín él tiene un proyecto desde hace muchos años en Argentina fantástico que se llama Timbre 4 una compañía en la que empezaron a hacer teatro en una casa durante una de las 700 crisis en Buenos Aires en Argentina pues en una casa abandonada en un apartamento abandonado y ahí empezaron a hacer sus cosas a partir de improvisaciones a partir de generar ellos mismos en la compañía había que llamar para entrar y ver qué se cocía allí y lo que se cocía era algo realmente muy interesante bueno pues Tor Cachir ha sido captado por el productor Pedro Larrañaga que todo lo que toca lo convierte en oro esa es la verdad y que es capaz de producir pues unas comedias fabulosas que luego están en cartel durante muchísimos años tanto en Madrid como de gira por ejemplo la última que vimos fue El Crédito interpretada por Carlos Hipólito también extraordinario es éxito y ahora vuelve Carlos Hipólito en esta La Mentira pues acompañado por Natalia Millán Armando de Río Mapi Sagaseta y bueno la verdad es que cuatro actores espléndidos en escena con Carlos Hipólito que yo creo que es uno de los mejores actores que hay en este país extraordinario como siempre qué es lo que plantea de qué mentiras hablamos bueno pues de las mentiras que realmente hacen pupa de las mentiras en la pareja ¿no? hay que decir la verdad en las parejas eso es lo que plantea o casi no o casi no porque nos vamos a meter en un lío absurdo que lo único que nos va a reparar es dolor llantos y ningún problema nosotros nos lo contamos todo eso bueno pues si fuera cierto el mundo se habría destruido no habríamos llegado hasta aquí en Atapuerca habría acabado los años mienten más y con los años mienten más ¿cómo arranca esta comedia? bueno pues Alicia que es la que es la la prota que es Natalia Millán pues se sorprende al marido de su mejor amiga con otra mujer le ve en la calle ve que en la calle pasando por el coche se besa con otra mujer como la chica dice Dios mío un clásico esos amigos que son dos parejas que siempre quedan y tal y cual entonces esa misma noche han quedado a cenar con la pareja en la casa y entonces le plantea a su marido les he visto ¿qué hago? tengo que contarlo ¿a quién me debo? es mi amiga ella está decidida ella está decidida a contar lo que quiere es entender la cena y dice yo se lo voy a contar y es el marido en este caso el marido aterrado que le dice Dios mío ¿por qué le vas a contar esto? llámales y que no vengan porque es que si les veo aparecer lo cuento pánico pánico en el escenario pánico en la sala también ¿con quién ha visto a quién? la mujer Natalia Millán es la mujer de Carlos Hipólito y ha visto al mejor amigo de Carlos Hipólito con su mejor amiga que es la mujer de su mejor amiga con otra con otra con una quinta con una quinta persona besándose apasionadamente ¿no? en aquel que se respete un beso sospechosa sospechosa de estar liado si fuera de España debe estar absolutamente liado fuera de España la crónica rosa le dice no, fuera de España no cuenta ¿lo cuento? ¿no lo cuento? no lo cuentes por Dios el público pensando no lo cuentes y está como un toro miura ¿no? o sea como Natalia Millán no podía hacerle María Blanca no, no podía hacerle entonces dice bueno pues ya mal es y anula la cena pero mientras discuten llegan llegan y a partir de ahí no puedo contar más pero bueno os aseguro que es por un lado absolutamente angustioso porque nadie en la sala no se puede sentir identificado en lo que está sucediendo ahí no porque no digo que todo el mundo sea infiel en su pareja ni mucho menos sino porque son las mentiras en la pareja esta manera de ir como puedes culebreando para salvarte ¿no? para no meterte en un lío y sobre todo para no abrir conversaciones que pueden generar la catástrofe no te metas con mi madre para lo cual hay que evitar continuamente que de una cosa nace la otra como bien sabemos y al final la cosa va derivando y se convierte en una guerra mundial ¿no? bueno la dirección de Torcachir yo tengo que decir ¿qué hace Torcachir metido en algo tan comercial como esto? porque este teatro oye fantástico fantástico una vez más vemos algo absolutamente natural donde todos los diálogos se cruzan se pisan los unos con los otros una cosa absolutamente viva y divertidísima descacharrante en el teatro y ellos cuatro pues qué decir están fantásticos una obra especialmente Carlos y Polito por supuesto pero están todos bien una obra que vais a disfrutar un planazo para el fin de semana y eso sí si vais en pareja pasadlo bien pero tampoco habléis mucho luego al salir te vacunas te vacunas te vacunas no digas no caigas en eso pues esto me recuerda no 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 ya te dije porque tú y yo ya dijimos que tal en fin simplemente disfrutarla disfrutarla no comentar porque dice claro es que esto de comentarlo todo qué quieres decir que me ocultas algo claro tienes algo que decirme en este momento dramático tienes algo que decirme no pero es que hay el momento eso es pegador de tenemos que hablar no pero es que hay el momento de yo quiero contártelo todo porque me fío de ti no 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 lo hagas entonces es como no no hagas no lo hagas bueno vamos a ver sin violín sin violín que va a ganar porque claro tenemos tres partidos de fútbol que yo voy a acabar con las palomitas con el jamón de guijuelo el de teruel el de jabú algo de queso flor de esgueva bastante pan yo me tengo que poner a plan como dicen ahora en madrid intensito poner a dieta y te pones a plan no se sabe si el plan de desarrollo buenos días pues sí en esta hay algo que rascar porque hay jornadas en las que dices bueno aquí van a ganar los tres que es en lo que se ha convertido un poco esto sin embargo en esta si hay si hay materia si hay podemos hincarle el diente porque fíjate el mañana a las cuatro y cuarto Valencia-Barça el nuevo entre comillas Valencia-Prandelli vamos a ver la medida real del Valencia ante ante el FC Barcelona que viene de meterle mano al Manchester City y el domingo Sevilla-Atlético de Madrid que no está mal es decir tercero contra primero también es una forma de ver la medida del Sevilla contra el Atlético de Madrid con el himno del arrebato del América sí pero que ya han renunciado ya 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 pero sabes que el autor insiste en que no tiene nada que ver tú lo viste yo no he visto cosas igual el propio club reconoce y ha quitado y el tío que tiene un grupo que se llama Matute que es igual Matute que es de robar claro lógico si tenían que haberlo visto venir ayer estuvimos hablando con nuestro amigo Pablo Alfaro claro pero como que no hay plagio pero que me estás contando y además que tenga cuidado porque va Alfaro y acaba con el medio en plagio insiste en que no hay plagio si no pues no sería un plagio no no es plagio no no ya 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 no hay más que oírlo para saber que y cierra el Madrid cierra el Madrid que sabrá ya lo que ha pasado con Atlético de Madrid y con Barça con el Atlético de Bilbao en el Bernabéu no estaba a qué hora a la hora de la a la hora europea ocho nueve menos cuarto horario europeo horario europeo horario europeo alguna cita más horario europeo no yo lo que quería contaros es que a Pep Guardiola le están dando hasta en el carnet de conducir el Twitter hoy es un gran pero por qué por lo de pues por el 4-0 del otro día hombre no tenían que darle por lo de ir con la Forcadell yo creo que era por eso también por Forcadell en el plano deportivo pero es que al final pero si es un farsante lo que tú comentabas anoche que ayer vi el primer pano y aparte que tenemos que vestir a Dani Blanco porque le da muy mala imagen de la empresa pero es que es lo que tú dices que como o sea 190 millones de euros y resulta que el inventor del fútbol moderno le meten 4-0 que pudieron ser 7 si el Barça no hubiera estado mal el primer gol es un chiste el tercero es una broma lo de Claudio Bravo esta manía ahora tú eres fútbol moderno eres fútbol moderno si el portero que tiene 3 salidas claras al delantero que te encara tratas de pasarle por encima eso no es fútbol moderno me decía Paco Gullo yo no lo he hecho en mi vida eso no es fútbol moderno a ti te viene votando y la mandas a la grada fuera y a reordenarte eso no es fútbol moderno pero como Ter Stegen lo que hizo con el Celta regalo muy bienvenido yo creo que fíjate Federico dentro de 20 años sabremos el mal que le ha hecho Guardiola al fútbol porque ahora todo el mundo está empeñado en revolucionar 190 millones de euros después dice que el problema es que el City viene de estar 30 años fuera de Europa pero lleva 7 en la élite de la cúpula del tal y además este no meaba colonia bueno dentro de las críticas constructivas la primera la tuya claro claro hay que reformar ese atuendo de los que presentan el primer palo y están sentados a la mesa peor que Luis Herrero fue una cosa esta semana es Vanessa Vanessa Vallecillo la que se ha encargado de recopilar todas las opiniones que casi todas son buenas me lo decía antes de entrar y no sé estoy empezando voy a eliminar esta sección como estemos todo el rato cumpliendo el tiempo bueno la vuelta a los toros de Cataluña está generando alguna que otra ampolla y despierta también confusión porque bueno para muestra esta oyente que yo no sé si vosotros vais a entender la crítica a ver si me ayudáis porque yo pues bueno pues criticáis a los catalanes porque quieren la independencia pues vosotros sois el contrario eh criticáis lo de los toros simplemente porque son catalanes y entonces ellos pues claro no quieren los toros porque es muy español pero es que vosotros queréis los toros porque es muy español no me gusta que a los toros te pongan la minifaga pues es que yo no he entendido muy bien la crítica la verdad también han prohibido la flamenca que se pone encima el televisor ya me contarás la manola son más la manola bueno pues la han prohibido ya no pueden comprar en las ramblas y llegan los los eso y llega el Robinson de turno quiero una flamenca para la televisora y entonces no hay eso lo dijo la mujer la mujer de Puyol cuando le dijeron quiere usted que el Barça sea marca España dijo no 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 los españoles ya tienen los toros y las manolas claro que más quisiera ella que tenga un marido torero y ser ella manola los jamones también si la crítica si la crítica es que nos gusta lo español la verdad es que si el jamón nos gusta nos gusta mucho y de hecho eso de apostarse jamones ya he visto que también se está haciendo en Sálvame los viernes pasados se está poniendo de moda claro claro si algo tienen las apuestas es que las deudas hay que saldarlas ay si y aquí viene ah no 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 qué va Federico tú no vas a perder los jamones porque a mí me tienes que mandar uno que me lo debes hemos tirado de joloteca y la verdad es que todavía no lo hemos encontrado lo seguiremos buscando no 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 tienes que encontrar nada ya bastante es que he perdido cuatro jamones porque dije que íbamos a elecciones de nuevo y va al final se rinde la PSOE que yo pensaba que nos iba a rendir bueno y pero lo abrazó otra vez al otro jamón de Maruenda no 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 Maruenda me ha dicho que me lo cambia por un libro la última vez le regalé una copia del testamento de Isabel la Católica porque claro no puedo matar una reina o sea que tienen que ser libros que pesan como jamones o bueno un libro de mucha enjundia enjundia jamonera pero no sabes si has perdido los jamones o si ya lo sabes hombre lo sabré pero yo creo que de aquí a diez días justos tenemos gobierno ¿en serio? adiós cuatro Maruenda tiene fans Federico no tengo jamones pendientes pero Lovers mira Maruenda eres mi periodista favorito pero vamos te aconsejo que no defiendas tanto ni a Zapatero ni a Felipe González que también tienen un pasado que para sí lo quisieran mucho de los buenos una de calle una de arena es que no sé ¿y qué pasa con las lecciones de historia? pues bueno hay gente que llama que le gustan mucho las lecciones de historia de por la mañana y hay otra gente que dice que se van cabreados al trabajo harías un gran papel en una universidad enseñando a tantos ceporros que salen de ella y entonces lo que hace es cabrearnos mañana tras mañana pues nada oye ¿qué quieres? que vayan encima alegres y tropezando con las cacas de Madrid si sales enfadado te fijas ya en el suelo y dices mira qué porquería de suelo tiene y no resbalas sales contento o sea tú oyes por ejemplo cualquier cosa no sé las cerdos ¿no? y sales te pegas una costalada adiós coxis adiós navidad pero por lo menos sea buena suerte están un poco pelotas los oyentes a ver si la semana que viene efectivamente bueno que el lunes volvemos que nos vamos y que aquí estamos el lunes a la silla estamos como clavos y en lo del comité federal sea lo que Dios quiera ¿quieres conocer la historia de Gema?